¡Hola! Chicos, estamos muy contentas porque ya estamos por salir. Y aparte, hoy viene un montón de gente. ¡Sí! Pues donde ellos ya tenemos, ya tenemos que en un ratito. Ya. Cuando con los colores encontré una fascinación. Mezclo, pinto y coloreo en hojas y me siento mucho mejor. Porque pintando y dibujando juego con mi imaginación. Porque pintando y dibujando yo te doy mi corazón. Y pinto, pinto por acá. Y pinto, pinto por allá. Y pinto, pinto y dibujo y todo me quedó genial. Y pinto, pinto y dibujo y todo me quedó genial. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Y pinto, pinto y dibujo y todo me quedó genial. Y pinto, pinto y dibujo y todo me quedó genial. Gracias por ver el video.